Desde hoy queda inaugurada esta fiesta del desarrollo para que los emprendedores de mosca, de José Contreras, de San Víctor, de Guanábano, Cayetano Jermocén, de Jamao al Norte, de Gapar Hernández y de todos los pueblos, ciudades de esta provincia, España, municipios, distritos puedan impulsar sus negocios. Aquí en esta provincia ya hemos colocado 700 millones de pesos en esta gestión, hemos beneficiado 4.500 empresas y hemos generado más de 3.000 empleos aquí. Decide que hoy estaremos entregando préstamos a 223 hombres que representa el 48% y a 241 mujeres que representa el 52% y estaremos entregando o estamos ya puesto en el banco, a los que no han ido a buscarlo, 85 millones de pesos aquí en mosca. Así que, y estamos creando 319 empleos de acuerdo a nuestras estadísticas y fortaleciendo 1.995 puestos de trabajo. Promipime no es solo préstamos, Promipime es formación, capacitación, asistencia técnica. Nosotros nos metemos en los negocios, ayudarlas a crecer.